Así es como se ve tratar de cocinar con un bebé de 6 meses y una tadle de 2 años. Chiquito solo quiere estar cargado. Mi niña también quería que la cargara mientras cocinaba pero pude entretenerla tantito con unos videos que le gustan. Ahora sí a intentar que se vuelva a quedar en la carreola. Claro que no, mami. Vean sus lágrimas de drama. Ya había pasado casi una hora y no había avanzado nada a la comida. Cargué tantito a Abril para que no sintiera feo. Me ven muy tranquila pero el llanto de mi bebé por dentro me torturaba mientras intentaba tranquilizar ahora a Abril. Finalmente tuve que terminar de cocinar dándole pecho a Javito obviamente con mucho cuidado. Aquí ya estaba todo apagado en la estufa. Al fin. Preparé una de las comidas favoritas de mi niña. Salmoncito, puré de papa y mix de vegetales. Lo bueno que se durmió justo para que podamos comer. Poquito, poquito, mami. Eso es demasiado. Ser mamá es pesado pero todo nace del gran amor hacia ellos. No hay problema.